Sí, realmente al final del empate terminó siendo un buen resultado, hay que reconocer. También los rivales juegan. En esto se ganan, se pierde y se empata. Y si Berzategui salió a buscar el partido, realmente nos encontramos con un equipo bien plantado, un equipo que quiso, que quiere jugar al fútbol. Bueno, el primer tiempo tal vez Berzategui lo dejó venir mucho. Así fue planificado y el segundo tiempo Berzategui lo presionó mucho más y logró, digamos, condicionar un poco a los defensores que jugaban mucho más libremente. Se rapa mucho, una categoría difícil, no todos los jugadores se adecuan a esta categoría. Hay jugadores que quieren jugar de una manera, esta categoría es muy difícil. Averemos el tema de Maidana, algunas cuestiones tácticas también que tenemos que conversar con él. Quedamos bastante mal después del partido contra Ferreres. Sabemos que Ferreres vino a sacar el partido, no intentó absolutamente nada. Por dos errores nuestros se llevó el triunfo. Y bueno, aún no perdimos el campeonato, es decir, nos quitó un poco la ilusión de ver el campeonato. Pero todavía tenemos que ser optimistas al respecto porque cada Ferreres tiene que jugar 3, 4 partidos todavía difíciles. Que nosotros algún punto va a perder y nosotros tenemos que ganar. Gracias. 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 Gracias.